Buenas y bienvenidos a esta serie de vídeos que va a ser viendo Naruto desde el principio. Este es el segundo arco de Naruto, arco de exámenes de Chunin, o Chunin como se diga. En el otro anterior arco, no sé, es que me he visto, o sea, aunque yo estoy haciendo los vídeos por arcos, me he visto como... No sé cuántos capítulos me he visto. Uf, ¿me he visto nomás que dos arcos? ¿En serio? Me he visto 67 capítulos y solamente me he visto dos arcos. ¿Me estás vacilando? Hostia. Yo pensaba que haya visto más capítulos. Bueno, más arcos. Vamos a lo que vamos. En el anterior vídeo no me expresé muy bien y como me he visto 67 capítulos de golpes, no sabía muy bien diferenciar cuál era un arco y cuál era el otro. Pero bueno, el primer arco, así en plan de tapadete, me pareció guay que al final mostrarán que Naruto tiene corazón y demás. Y eso está muy guay porque al final es lo que te hace que te enfiances en el personaje. Pero este arco es totalmente los exámenes de aprobación. Este arco sí tengo que decir a su favor que me he sentido como en el instituto. Hay personajes que yo, quitando las exageraciones y muchas cosas de matarse y demás, pero el personaje es que dije, son chavales de instituto de 13-14 años con una hostia más grande que su cabeza. Y me he sentido ahí. Me he sentido así interesante. Es interesante ver muchos chavales. Creo que la serie lo transmite muy bien que son chavales. Y eso mola. Eso está. Yo creo que es un anime no lo había visto tanto. Porque normalmente son chavales que se comportan, que son más maduros y demás, pero son chavalillos. Son chavalillos y se nota muchísimo que son chavales y que están aprendiendo y eso creo que está muy bien reflejado. Eso está muy chachi pistache, así que mira, un punto. Este arco me ha gustado más que el anterior. No, me ha parecido este demadamente largo. El anterior sí me ha parecido estándar, pero tenía por ejemplo su calzoncito con el momento de tener que dar luto. Que yo no sé si en el doblaje suena raro o lo que sea, pero como si vieran al personaje este, es que no me acuerdo el nombre. El personaje este que es como es malo, le ha puesto botetilla porque yo creo que se confundieron en el doblaje en castellano. Bueno, no sé, me estoy explicando de jote, pero bueno, el caso es que este arco me ha parecido innecesariamente largo. Es un peñazo, es un peñazo, que si ahora se pelean, tal con tal. Ahora se pelean, tal con tal. Más récordes más a Yu Yu Hakusou que otra cosa, de verdad, yo quería cortarme los huevos, de verdad, quería arrancarme la piel a tiros con algunos capítulos. Vaya peñazo. Lo más interesante que, bueno, que Sasuke lo ha picado como un mosquito raro, tiene una marca tenebrosa y se está ahí transformando en Sasuke Dark, emo versión, y eso me llama bastante la atención. Me parece interesante que haya un personaje que al final sea como muy amigo Benarudo, muy tal, y al final se convierta en un capullo integral o esté poseído. No me gusta que esté poseído. Me gustaría que si el tío este va a ser malo, sea un perro. Sea lo peor que ha dado el anime en años. Sea un hijo de la gran perra. Sea una persona horrible. Sabéis que no tengo justificación ninguna. Que sea malo. Que si tengo que tener empatía sea por otra cosa. No porque hay Dios mío que lo están manipulando. No, no, no. A tope. Si tiene que ser malo, por favor, que sea malo. Sé que ahora es Dal, pero no. Si eres malo, con todas las consecuencias. Por favor. No vamos con medios tintas. Lo pido, por favor. Y eso ahora mismo, pues me imagino que este arco es para ampliar la plantilla de personajes y demás. Que están muy guay. Hay personajes que sí me han visto. Gaara es lo más estrangulable y lo más odioso que yo he visto en mi vida. No, es que tiene un pasado traumático, tío. Es un niño de 12 años, por favor. Todos tenéis pasados traumáticos en Naruto. El trauma es una asignatura en la escuela esa de los ninjas de los cojones, tío. Todos tenéis traumatizados. Gaara es algo... Fue un granón en el culo, eh. Vamos a ver si mejora o lo que sea. Creo que me comió un spoiler también porque creo que Gaara muere. No lo sé, pero sé que hay un meme que es... en latino o lo que sea, que es cuando anuncian los títulos de una estrella y un meme se pone... Cuando en los animes decían spoiler. Y uno de los títulos que recuerdo que decía era... La muerte de Gaara. Entonces... Eh... Si muere, pues me comió ese spoiler. No lo sé. Si muere, pues mira. Descocho champán. Porque ahora mismo me interesa un ñordote. Y lo hemos dejado ahí. Ahora mismo creo que va a haber una invasión a la Villa de la Hoja. Lo cual me parece, bueno, pues... Puede ser interesante de abordar. Y demás, eh... Los ninjas me parecen repartidores de Amazon barra mafiosos. Cada casa me parece una mafia distinta. Entiendo... Ya voy entendiendo más o menos el sistema. Es que... Porque al principio es muy de... un galimatías, ¿no? Un rollo en plan de... Esto funciona así. Y es un poco tedioso de entender, incluso, el sistema de chakras y demás. Y cada uno, porque uno tiene una habilidad, otro, otro, porque la hereda, porque no sé qué. Y es como... Bueno, ya está, tío. Pues si tú lo dices. Es un poco raro uno. Pero... Pero bueno, creo que aquí se afianza la serie. Lo que pasa es que, ya digo, es un poco... Joder, golpeame los cojones. Por favor, acaba con esto rápido. Eh... Yo imagino que si pude se pone muy guay esto. Porque aquí más vendió esto como la tercera pierna del anime. Y es como... Amigo, no sé... Para mi gusto ahora mismo. Para mi gusto. De animes más tochos. Fíjate lo que te digo, eh. Estaría... Yo... Yo que me flipa One Piece. Me encanta. Pero yo creo que estaría Fullmetal Alchemist. Porque también es una obra que ya se puede ver. Brutalhub, ¿vale? Es una obra que ya se puede ver desde fuera. Ya se puede ver todo lo que es la obra. Y después decir, coño, está muy guay. Puedes ver el dibujo final. One Piece. Que ya por así, por algunos arcos. Es increíble. Y aún no se ve el esfuerzo final. Cuando se vea el esfuerzo final entero. Y vamos al final de One Piece. Podemos ya posicionarla mejor o peor. Pero... Y luego, para mi gusto ahora mismo. Bleach se caga en Naruto. Yo no sé si esto mejorará o no. Yo espero que sí. Yo espero que con Shibuden diga contra. Pues me como mis palabras. Y Naruto... Barra de Naruto Shibuden. Es mejor que Bleach. Venga, porque más. Mejor que One Piece. No creo que sea. Lo dudo muchísimo. De verdad que lo dudo de corazón, eh. Eh... Y... Y ya está. Perdón. Es que me han enviado un mensaje. Me he desconcentrado. Eh... Jeje. Y nos vemos en el siguiente vídeo. A ver si me voy quitando los arcos rápido. Y no grabo dos seguidos. Porque cuando grabo dos seguidos. Al final, el primero que grabo. Lo... No le pongo mucha chicha. Así que pues... Pues eso. No soy Josepe. Nos vemos en el siguiente vídeo. Y muchas gracias por acompañarme en esta aventura. Que está haciendo Berneruto desde el principio. Chao, chao. Chao, chao.